No todo el mundo tiene gas natural y necesitan de la garrafa. Y la verdad es que el momento está pasando, el cuadro está siendo realmente muy crítico, el momento es muy malo. Hay faltante de garrafas, pero además hay precios disparados, la gente que no tiene el fluido, hay reuniones a esta misma hora a ver si se puede, no solucionar, porque esto es un problema estructural de años, pero si por lo menos se puede arrimar alguna solución estructural, actualizar. Claro, totalmente. Sofi, contanos. Totalmente, Pepe, buenas tardes. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo y especialmente un problema para las provincias del norte de la Argentina en este momento? Hay un problema con el abastecimiento de garrafas. ¿Y por qué? Porque, como siempre, cuando se trata de regular un precio, se le pone un tope, un precio máximo, empieza el desabastecimiento. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento con las garrafas. Ahora mismo hay una reunión clave en la Secretaría de Energía para ver si pueden actualizar el precio máximo de referencia de las garrafas. Pepe, son más o menos 740 pesos el precio en el que debería salir de la puerta de la distribuidora. Ustedes irán en sus casas si no tienen conexión a red y tienen que usar la garrafa. Yo sé que la venden después a 1200, a 1300, a cualquier precio en los comercios. Pero en realidad, si tuvieras que ir, o si pudieras ir a la puerta de una distribuidora, te deberías encontrar con este precio máximo, este precio tope de 740 pesos. Estoy redondeando los números. ¿Qué piden los distribuidores? Dejame venderlo al doble. Yo necesito actualizarlo al doble. Me aumenta hasta un 40% la garrafa este año, el precio máximo de referencia. Y a mí los costos me subieron. Por ejemplo, me informaban recién una paritaria del 90%. La logística que nos llega a cubrir todo lo que hacen. Bueno, ahí está el caos entonces planteado con un precio de referencia y posible desabastecimiento y parálisis del sector. Dame un minuto, por favor, y vamos a hacer entre los dos esta entrevista con Pedro Cascales. Pedro es titular de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado y tiene la generosidad de atendernos en medio de un día de mucho trabajo. Señor, gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, Pepe? Gracias por el llamado. No, la verdad es que estamos muy preocupados porque esto es un insumo que es vital para muchísima gente en muchos puntos del país. Así es, 20 millones de argentinos usan gas, tipo de petróleo, basado principalmente. Y hay cuatro provincias que dependen enteramente de este combustible. Y a su vez nosotros, como fraccionadores, y después los distribuidores, somos los que nos encargamos de que este gas llegue a todos los argentinos, todos los días. Pero en esta situación estamos en una situación límite, con precios que no cubren los costos. Estamos con pérdidas operativas. Y por eso ahora estamos en la Secretaría de Energía. Yo ahora estoy en un cuarto intermedio. Hasta tanto las autoridades vuelvan a ver si podemos lograr algún tipo de solución, aunque sea intermedia, para poder llegar a continuar con esto. De otra manera se hace inviable el negocio. Sofía, por favor. Cascales, ¿podemos aclarar un tema? Porque además de que ustedes tienen precios de referencia, precios máximos de referencia, a ustedes les deben una suma de dinero importante, ¿no? Porque podrían llegar a paliar el tema de las pérdidas operativas con este subsidio que les deben. ¿Podemos contar esto también? Sí, en realidad no es que paliamos las pérdidas operativas. El subsidio que nos deben es algo que desde marzo de este año nos está pagando lo que el año pasado se instrumentó, que era para evitar aumento en la garrafa, se debió de un 20% de, se llamó asistencia económica transitoria, o se llama mejor dicho, desde marzo de este año que no se está pagando ese 20% sobre la facturación a las empresas. Eso al día de hoy acumula más de 4.000 millones de pesos de deuda del Estado hacia las empresas. Eso el día que se pague, que entendemos que la Secretaría lo dijo que se está pagando de forma inminente esta semana posiblemente o la que viene a más tardar, se va a empezar a pagar. Obviamente con la devaluación que hay, ya el poder adquisitivo se ha perdido sobre eso, pero eso no resuelve el problema operativo que tenemos de pérdida, eso resuelve el problema que tenemos de deudas, de atrasos que tienen todas las empresas del sector. O sea, estamos viendo si podemos encontrar el camino a un parche, no a una solución estructural, porque además esto lo venimos escuchando hace años y nunca se aborda el problema central. Es así, tan es así que hoy la garrafa, aunque le parezca paradójico que siempre se habla que el gas natural es más barato, hoy la garrafa con una familia tipo consume dos garrafas al mes, es más barata que una conexión de gas natural. Ni que hablar de que se usara electricidad como energético. Tan barato es en Argentina que en el mundo, en Latinoamérica se busca cómo se hace para que la garrafa reemplace a la leña, que es un combustible altamente contaminante. En Argentina es al revés, nadie usa leña porque la garrafa es mucho más barata que la leña. Y si ustedes miran lo que pasa en la región, lo que pasa en Paraguay, en Brasil, ni que hablar Chile, la garrafa está entre 3, 4 y hasta 6 veces más cara que en Argentina. Es decir, Argentina tiene la garrafa más barata que toda la región y esta situación, a pesar de que Argentina produce gas licuado, somos superhabitarios en gas licuado, estamos generando una situación que está llevando al quiebre de toda la cadena industrial del gas licuado en Argentina. Sofi. Ustedes están pidiendo que se les duplique el precio de venta, el precio máximo de referencia. ¿Qué pasa si no llegan a buen puerto las negociaciones? ¿A partir de mañana habría paro? ¿Qué empieza a pasar con el abastecimiento de garrafas? Para que la gente sepa también con qué panorama se va a encontrar a partir de mañana. Sí, eso es lo que estamos debatiendo acá con el resto de las cámaras colegas del sector y se está planteando algún paro de actividades porque no se puede seguir operando a pérdida. Es decir, el Estado no nos puede obligar a trabajar, a perder dinero. Entonces, muchas empresas directamente están diciendo a nosotros que tenemos que parar, no podemos seguir. Y bueno, eso es lo que estamos en discusión ahora. La idea, obviamente, es no llegar a ese extremo, pero para eso necesitamos que la Secretaría de Energía también dé un gesto de que hay alguna solución a esta situación que si no, no tiene remedio. La situación es terminal para la industria. Para ver cómo se puede paliar de alguna manera el déficit que hay en cuanto a la energía, tanto eléctrica como de gas natural, de la conexión de red, se ha hablado de una segmentación de tarifas que me parece que todavía su instrumentación está en veremos. ¿Esto tiene algún tipo de alcance para la situación de ustedes? No, acá el precio de la garrafa es una paradoja porque es uniforme en todo el país, vale lo mismo. Al lado de la boca del productor, que en el lugar más seleccionado a la Argentina. Entonces, acá está al revés, justamente se ha buscado un precio uniforme y ese precio uniforme es una manta corta para todos porque realmente no tiene sentido cuando las distancias de logística son tan grandes como en Argentina tener que vender la garrafa uniformemente al mismo precio en todo el país. La realidad es que la geometría de las distancias hace necesario que la garrafa no pueda valer lo mismo en todo el país. Porque la verdad, y menos cuando se está vendiendo a pérdida, eso es algo que hay que corregir también.